Para aproximarnos a la doctrina Monroe es imprescindible remitirnos a los tiempos de los principios de la independencia de los EEUU de América. En el intento de explicación de este hecho, la independencia del país del norte, se encuentra implícita la verdadera simiente de la doctrina. Como lo ocurrido en las por entonces colonias británicas entre 1775 y 1783, tal vez podría sintetizarse, como pretenden muchos historiadores, en una frase que parece abarcarlo todo en sí misma. Pronunciar la frase no a los impuestos sin representación es un intento válido de darle contorno y límites concretos a la multicausalidad histórica que desembocó en la ruptura del yugo colonial. En ese tránsito podemos resaltar y describir una serie de hechos que alentaron la revolución en la América del Norte. Como por ejemplo, el rechazo a la ley del timbre de 1865, a que ésta estaba anunciando con anterioridad lo que podía ocurrir, la revelación con intencionada ingenuidad por parte del inventor espía Benjamín Franklin de las cartas de Hutchinson, acto este que John Aftain abundancia del fuego independentista, el motín del T ocurrido en Boston un tiempito antes de que empiece la resurrección, etc. Me detengo un momento y si llegaste hasta acá, cosa que te agradezco mucho, te pido que te suscribas al canal, que pongas me gusta y que hagas todas esas cosas que youtube pide para que un canal pueda crecer. Desde ya te agradezco mucho. Todas estas y otras más que no viene al caso mencionar, son causas más que atendibles y es necesario tenerlas muy en consideración cuando se trata de analizar la independencia de las trece colonias. Pero entre tantas causas, hay una que tuvo una importancia capital en los comienzos del periodo independentista y que está directamente relacionado con la promulgación casi 40 años después de la doctrina Monroe. Y esta tiene que ver directamente con el arrollador espíritu expansionista que ya demostraba la por entonces colonia. La detallamos entonces. Inglaterra, previo a la emancipación norteamericana, se había enfrascado en la guerra a los siete años, lo cual no reviste ninguna novedad en sí misma, ya que es una de las tantas guerras coloniales con sus consecuentes tropelías que libraron a los britáricos en el orbe para consolidar su estatus de imperio hegemónico. La consecuencia de esto entonces es que Inglaterra terminó con las arcas exhaustas de tanto guerrero por el planeta y tuvo la ocurrencia de que en lo que tocaba sus propiedades americanas había que establecer una línea de fortificaciones de frontera por todo lo largo de los apalaches, atendidas por soldados ingleses pero solventadas por los mismos americanos. Cosa que de por sí para los ingleses no era descabellada teniendo en cuenta que ya de por sí la dotación de soldados ingleses en américa era numerosa y había servido para eliminar y proteger a la colonia de los indígenas durante tanto tiempo. Amén de que por supuesto esta guerra como toda guerra había contribuido a enriquecer a muchos comerciantes autóctonos en el abasto de provisión a los casacas rojas y las arcas reales estaban casi vacías. Pero esto y acá está el motivo al cual nos referíamos también era una astuta forma de intentar encajonar y esterilizar dentro de límites muy precisos a los colonos norteamericanos ya que Inglaterra no ignoraba en absoluto la vocación expansionista de las 13 colonias y sabía de memoria que las enormes extensiones que se encontraban fuera del límite de los apalaches eran un fructífero botín en disputa. Es que los ingleses por supuesto sabían perfectamente y de primera mano de lo que eran capaces los norteamericanos. Esto entonces es tanto no sólo uno de los motivos más importantes que desataron la guerra independentista, es también un dato que está íntimamente presente en la esencia de la posterior doctrina Monroe. Un dato que por otra parte es revelador en sí mismo del contexto que se vivía es que los mismos aborígenes optaron en la guerra de la independencia por luchar del lado británico. Ya sabían que les deparaba el futuro y querían protegerse a como de lugar. Lamentablemente para ellos no lo lograron. Concluyendo, y esto ya es historia por demás conocida, en el momento que se proclama el famoso América para los americanos, el avance hacia el interior del continente del joven país era arrollador. Dado que ya se habían apoderado primero vía compra de Napoleón de Luciana y luego anexarían Florida mediante un tratado con España que nunca cumplieron. Que en definitiva todo esto no es otra cosa que la materialización en la práctica de ese famoso destino manifiesto que sirvió tanto como pretexto y a la vez justificación de su vocación imperialista. Entonces, para ese año 1823, la doctrina que lleva el nombre del por entonces presidente de los Estados Unidos, Jack Monroe, y que no pocos atribuyen a su por entonces secretario y posterior presidente John Quincy Adams, no era otra cosa que una demostración de poder y fundamentalmente una advertencia a las potencias europeas, especialmente a la siempre invasora Inglaterra, y a la Santa Alianza o restauración monárquica formada luego de la caída de Napoleón, de la cual formaba parte entre otros España. Debemos recordar que España todavía intentaba de la mano de Fernando VII recuperar las posesiones perdidas en el nuevo continente, proceso que terminaría definitivamente en la batalla de Ayacucho en diciembre de 1824. En definitiva y para terminar, la doctrina Monroe es la manifestación imperialista de un joven y gran país que llevaba y lleva en su seno el gen de denominación absoluto y una fe ciega en su destino.